Pero es que no va a dejar de llover nunca, no ha parado en un mes. Deja que llueva, a mi me gusta. Se va a inundar el sótano y se nos va a ahogar LeoJuan, es que no tienes corazón, maldito monstruo. Pero todavía sigue ahí. Socorro. Si no hubieras cantado tan jodidamente mal, esto no hubiera pasado. Eh, que coño, mover el culo ahora mismo hasta la sala de las salchichas felices para grabar la octava entrega de Pregúntale a Arkan, donde continuaremos contestando las preguntas que tenemos acumuladas desde febrero. Ah, y recuerda comentarle a la audiencia que no nos manden nuevas preguntas hasta que terminemos de responder todas las que tenemos acumuladas, en la décima entrega de preguntas, porque hay gente que parece que no se molestó en ver el final del video de Pregúntale a Arkan 7, donde comentábamos esto, y nos han enviado preguntas de todas formas. Firmado, Arkan. Hay que joderse, ahora nos toca trabajar otra vez. Pues data, el patito de goma se autodestruirá inmediatamente. ¿Qué? Ramiro Nicolás Lepreti pregunta, ¿jugaste algún Max Payne? Sí, he jugado al 2 y al 3, y ninguno de los dos me gustó, la verdad. No sé, noté la jugabilidad algo lenta y torpe. Los enemigos chetados y la historia de ambos juegos no me molan, sobre todo la del 3, que encima las escenas de vídeo tienen una edición psicotrópica. ¿Qué opinas de Star Wars Battlefront 2? No lo he jugado, ni creo que lo haga, la verdad es que no soy fan de Star Wars, pero ya sabéis, Electronic Arts no puede parar de cagarla. ¿Qué animes recomendarías? Bobo Bo y quizás Yu Yu Hakusho. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? Steve Jackson pregunta, ¿qué opinas acerca de la industria musical y cinematográfica comparándola con actual y la de hace 30 o 40 años? Pues la verdad es que esto es algo que llevo pensando desde hace mucho tiempo. Las industrias del cine y de la música no pasan por su mejor momento. Sí, es cierto que de vez en cuando aparecen algunos productos buenos e interesantes, pero no tantos como antes, ni de lejos. La originalidad se pierde con los años, la música se está degenerando cada vez más, las películas son cada vez menos memorables, el cine de acción de hoy día es una versión light y descafenada para adolescentes y no se compara a la acción genial para adultos que había en los años 80 y 90, y en lugar de hacer películas totalmente originales que pasen a la historia como ocurría antes, ahora les ha dado por hacer remakes, o, en el caso de Disney, versiones light-facción de sus clásicos, con resultados nefastos en su mayoría. Esta es algo loca y estúpida, pero ¿qué opinaría sobre un GTA en Zootopia, que tenga humanos, robots, una ciudad subterránea o oculta estilo Cyberpunk 2077, con una historia con Nick, Will, Judy Hopps, Trevor Phillips, Lester Crest, Aiden Pierce, Grange, el CTO-S y Dexec de Watch Dogs, y Nick Valentine junto al ferrocarril de Fallout 4, al igual que representación corporativa de Dal Iberion de Borderlands, viajes interdimensionales y un multiverso autoconectado, que esté en solo dos idiomas inglés y español latino, unas buenas conspiraciones y misterios, y una buena historia principal, como secundarias espectaculares y un online con el de GTA, y que esto se ha desarrollado por CD Projekt y Rockstar Games, ¿te lo imaginas? Porque para mí sería el puto juego de la década. No he entendido muy bien... ¿Qué dices de un gorila rapero? Pero si no ha dicho nada de eso. ¿Conoces a alguien que me pueda ayudar con derechos legales de autor y de copyright? Pues no, no tengo ni idea, lo siento. Y aunque la tuviéramos, jamás te lo diríamos. Yojimbo1818 pregunta, Abe, ¿eres consciente de los problemas cardíacos que me está provocando saber que saldrá un remake totalmente distinto de Exodus? Me estás matando, lo necesito ya en mi vida. Posea a los creadores para que vayan más rápido, por favor, gracias. ¿Yo? ¿Pero yo qué te he hecho? Es que eres tan feo que provocas ataques cardíacos a todo el mundo. Pregunta para pedobear. Digo yo una cosa. Si te topaste con una loli estilo Lucky Star, la cual resulta que tiene 25 años pero a aspecto de loli, ¿qué harías? Una loli no es una loli si no tiene edad de ser loli. Queda claro, ¿no? ¿Quién de todos vosotros detesta más Final Fantasy XII? ¿De verdad hacía falta que me hicieras esa pregunta? Mario Lueiro Fernández pregunta, ¿Qué tipo de música te gusta? Variada, no me decanto por un género concreto. A lo mejor me puede gustar una canción de rock, otra de pop, otra de electrónica, etc. ¿Libro favorito? No tengo ninguno. La verdad es que no soy muy de leer. Me he leído todos los libros principales de Harry Potter, el libro del Hobbit, pero poco más, la verdad. Leer me aburre y con el paso de los años más todavía. Pues eso significa que eres tonto perdido, porque se supone que la lectura de libros está relacionada con la inteligencia y la imaginación, todo lo que a ti te falta. ¿Qué opinas de Kingdom Hearts 3? Se nota que estas preguntas me las mandaron en febrero, antes de que yo hiciese el vídeo con mi opinión sobre Kingdom Hearts 3. Como esta pregunta quedó contestada con ese vídeo, pasemos a la siguiente. 5-5 pregunta, ¿Te gustan los Mortal Kombat? El único Mortal Kombat que me gusta de verdad es el Shaolin Monks, probablemente el mejor spin-off de la saga. Por cierto, recomiendo mucho ese juego, es muy divertido. ¿Has visto el anime Miss Kobayashi Dragon Maid? Es que yo no veo animes, no me van mucho, ya lo he dicho varias veces. Solo he visto Bobo Bobo, que me encanta, y... Yuyu Hakusho. Yo creo que van a pelear con cuchillos. Paloso pedófilo, ¿cómo haces para escapar del FBI, ONU y otros? Creo que ya respondí esto en una ocasión. Tengo un detector que me avisa cuando esos hijos de puta están cerca. ¡Mierda, que vienen otra vez! ¡Deja de romperme ventanas, joder! ¡Que no ganamos pa' ventanas en esta casa! Desde luego el cristalero se va a hacer millonario con nosotros. Chris Veloso C pregunta, Arkham, ¿piensas rediseñar a Pedobear y Roger como hiciste con los demás? Pues, la verdad es que no lo tenía pensado, pero... Mira, me parece una excelente idea. Así podré darle mi propio estilo y personalidad, ya que el original es sacado de 4chan, si no me equivoco. Es royalty free, puede usarlo cualquiera. ¡Mierda, me va a tocar entrar en la lavadora infernal esa! El único problema es encontrar a alguien que se preste al trabajo de rediseñarle, porque... yo no sé dibujar. Ni pa' eso sirves. Mmm, y quizás a Roger también le meta en la lavadora. No jodas. ¿Cuál fue el jefe de videojuegos que más te costó derrotar? Uf, hay por ahí un buen puñado. La versión chetada de Lavos en Chrono Trigger, las últimas mutuaciones de G en Resident Evil 2, los jefes finales de Uncharted 1 y 2, el penúltimo combate de Jak 3, los jefes finales de Tekken 5 y Tekken 6, y un largo etc. ¿Qué videos tienes pensados hacer este año 2018? ¿Ein? ¿2018? ¿Pero si estábamos en 2019 cuando mandaste esta pregunta? O a lo mejor es que creías que estábamos en 2019, pero en realidad... ¡Viajaste al pasado! Pero, pero... ¿Y sin máquina del tiempo? Ismael Dos Santos pregunta, ¿Arcan has pensado en cambiar a esos inútiles asistentes por otros mejores? ¿Y dónde voy a encontrar a idiotas que se dejen tratar como un felpudo si los cambio? Eso, eso, a nosotros no nos cambia nadie. Si alguien tiene que ser maltratado, que eso seamos nosotros. No hay quien cojones o se entienda. Si estuvieran en una isla desierta, ¿a quién decidirían comer primero? A nadie. A nadie. A nadie. A nadie. Es que nadie va a decirme a mí. Tú sabes a mierda. ¿Por qué sus dobles de la otra dimensión no tenían los rediseños cuando los vimos por última vez? Precisamente por eso. Es un mundo paralelo y las cosas funcionan de forma distinta allí. Sí, los sombreros llevan a las personas, los platos vuelan y las llaves explotan al meterlas en las cerraduras. Martín R pregunta, ¿qué es más importante en un videojuego, la historia o la jugabilidad? Lo cierto es que ambas cosas son muy importantes, pero si a un juego le das toda la historia y nada de jugabilidad, te queda una película interactiva. Y por el contrario, si le das toda la jugabilidad y nada de historia, te queda un juego entretenido, pero vacío y aburrido a largo plazo. Un equilibrio de ambos elementos es la solución perfecta. ¿Cuáles son tus directores de cine favoritos? En James Cameron, más o menos. Para la gelatina babosa, porque sos tan sumamente pelotudo, porque todo el mundo me tiene envidia de lo guapo que soy. ¡No creo! Bastien32x pregunta, ¿a qué edad jugaste tu primer videojuego? A los 6 años me desvirgué videojugabilísticamente con el Streets of Rage de Sega Master System. ¿Géneros de videojuegos que más te gustan y que menos te gustan? Me encantan los Action RPG y juegos de rol en general, así como los Beat'em Up. Los géneros que más odio son los musicales y los de deportes. ¿Como en la vida real? Película decente de videojuegos según tú. ¡Detective Pikachu! Y pare usted de contar. Y no solo es decente, Detective Pikachu es bastante buena de hecho. Juana la Loca pregunta, ¿qué haría si utilizan otro modelo de Jill para el remake del 3 como así pasó con Chris? Los mato. Básicamente voy, los mato y luego los mato otra vez cuando ya hayan muerto y los vuelvo a matar. Ahora en serio, es muy probable que rediseñen a Jill. Mirad lo que le pasó a Claire en el remake del 2. Al menos espero que podamos verle las bragas. Ay, siempre pensando en lo mismo. Tírate un año y medio sin sexo y luego me cuentas. ¿Debería haber un remake del Silent Hill 1? No lo sé, quizás, tal vez. No somos muy seguidores de esa saga, la verdad. Lo que pasa es que Arkhan es un cagao, ni jugar al Outlast puede. ¿Pizza con o sin piña? Sin piña, por el amor de la alcachofa sagrada. ¿Quién cojones inventase esa mierda de echarle piña a la pizza merece morir violado por elefantes africanos. Ojet 4R pregunta, Arkhan, ¿cuál es tu película favorita? El Caballero Oscuro, del año 2008. Para mí, esa película es lo más cercano a la perfección que conozco. Abe, ¿cuándo crees que salga Oddworld Soulstorm? Los desarrolladores han dicho que pa' principios de 2020. Lo cierto es que tendría que haber salido ya. El juego ha sido retrasado dos veces. ¿Tenosuke? ¿Con qué otro anime harías un crossover con Bobo? Yo no soy el mismo Tenosuke que el de Bobo. Esa excusa cada vez es más triste. La culpa es tuya que hago en tu pubs de jijassovjetfjerovosewe. Luis Mateo pregunta, ¿has jugado Xenogears de PS1? Nope, pero me hubiese gustado por curiosidad. ¿Consideras que valió la pena esperar por la tercera parte de Kingdom Hearts? Nope, ni de coña. De hecho, parece más una estafa. Tanto tiempo esperando pa' esa mierda, manda huevos. ¿Merece la pena conseguir todas las consolas que existen solo para poder seguir la historia de esta saga? Igual que la anterior. Nope, otra estafa. Tetsuya Nomura, te veo entre rejas pronto a este paso. Joel Lerma pregunta, ¿has jugado algún Sonic? A varios, pero no me considero fan de la saga. ¿Ves alguna serie de Netflix? Nope, no sigo apenas series. Y Netflix, de hecho, no me gusta. Como decían en un episodio de South Park, Netflix hace series de cualquier idea de mierda que les ofrezcas. ¿Cuál sería tu reacción si continuaran con el anime de Bobo Bobo? Hmm, depende. El anime se acabó justo en el momento en el que el manga ya empezaba a flojear. Lo que viene después de eso no mola tanto. Si continúas en el anime de Bobo Bobo, más les vale que lo hicieran con un guión totalmente mejorado con respecto al del manga. Y exactamente lo mismo si hacen sin set su Bobo Bobo. El puto gao no debería ni existir. FranXDead pregunta, ¿qué opinas de la situación de ActiBliss? No me sorprendería saber que de aquí a unos años, tal vez menos, Activision y Blizzard se separasen y Activision se fuese... A la puta. ¿Jugarás al Resident Evil 2 Remake? Por favor, os lo suplico, no me preguntéis más por eso. Me parece que nunca nos habían pedido tanto que hiciésemos un arcán player de un juego. Si finalmente lo hacemos, esperemos que luego no lo vean solo cuatro gatos, como casi siempre pasa. Santiago Hidalgo pregunta, ¿te gusta Rockstar Games? Si es así, ¿cuál es tu juego favorito de ella? Mi historia con Rockstar se resume en que no me caían ni bien ni mal. Y había un par de juegos de ellos que me gustaban. Como el San Andreas, el GTA IV, el GTA V, Bully, Red Dead Redemption... Pero precisamente por no haber llevado a PC Red Dead Redemption y su secuela, me han tocado mucho los cojones. No es solo por no sacarlos en PC, sino por su actitud de que los jugadores no les importan una mierda. Porque anda que no se lo hemos pedido. Solo si los sacas en PC finalmente sería su Redemption conmigo y nunca mejor dicho. Y lo siguiente que voy a decir va dedicado al puto gilipollas que nos comentó en el canal hace un tiempo, que Arcán era un enorme subnormal por no querer jugar a Red Dead Redemption 2 en PS4, y poner siempre la excusa de lo de la versión de PC. Querido mamor chupapollas hijo puta, Arcán jugará los juegos donde a él le salga de los putos cojones y nadie tiene derecho a decirle lo que tiene que hacer o cómo hacerlo. Además de que no nos sobra el dinero precisamente ¿sabes? Si nos sobrase, yo no estaría que haciendo el idiota todos los putos meses para luego ganar una miseria, y creo que hablo por todos los asistentes al decirlo. Gracias. Santi Rodríguez pregunta ¿Por qué la gente te infravalora bastante si eres el puto amo? Lo cierto es que no soy tan bueno haciendo vídeos, en serio, hay gente que hace muchos mejores vídeos que yo, más divertidos, más inteligentes, más profesionales. Los míos son siempre igual, locución exagerada, un montón de palabrotas, humor de dudosa calidad, críticas tan simples como mi intelecto. Si mis vídeos fuesen buenos de verdad, yo ahora tendría unos 150.000 suscriptores o más, después de 11 años haciendo esto. A veces me pregunto, ¿de verdad merece la pena que pierdas tu valioso tiempo viendo mis mediocres vídeos? E ir a las maletas, aquí no tenemos futuro. Fuera de aquí tampoco. ¿Qué opinas del remake de Resident Evil 2? Mi vídeo de detallitos bien gordos del remake de Resident Evil 2 ya contesta a eso, pero en resumidas cuentas, está bastante bien, pero podría haber sido un pelín mejor. ¿Harías un vídeo de las películas que tengas en DVD? Como aquel que hice de una tarde con Arkham en el que enseñaba mis juegos de aquel entonces, no es mala idea. Randy Tomahunk pregunta, considerando tu toque macabro y tu pícaro humor negro, ¿te animarías a hacer tops de juegos de terror? No juego muchos juegos de terror, la verdad. Admiro que tomas en cuenta los videojuegos olvidados. Ya me tiene hasta la madre que en todas partes hablen solo de Final Fantasy y Zelda en cada canal de YouTube, pero ¿será posible que puedas hacer un Arca Nostalgia de Crash Bandicoot? Bueno, lo pensaré, pero lo cierto es que Crash Bandicoot tampoco ha sido santo de mi devoción. Casi que prefiero mucho más la saga Jak and Daxter. Disfruto mucho los Arcanplays, pero son muy largos y no me doy tiempo para mirar la pantalla tanto tiempo. Sería genial que hicieras un Arcanplay contigo de fondo para ver tus expresiones. ¿Sería posible algún día? No tengo webcam, pero mejor porque así no tendréis que sufrir mi extrema fealdad en pantalla. Pero si ya has hecho un par de vídeos mostrando tu cara... Coño, pues es verdad. Darkness Omega pregunta ¿Qué opinas de las censuras dadas a series animes de Boing, además de cambio de doblaje? Pues que son cagadas al más puro estilo de 4Kids. Que por cierto, tengo una crítica a 4Kids pendiente desde hace muchísimo. A ver si me animo a hacerlo. A darnos de latigazos para que lo hagamos nosotros, querrás decir. ¿Por qué tienes una extraña obsesión con el Futanari? No es obsesión. Las Futanari son lo mejor. Son la perfección personificada. Tienen ambos sexos. ¿Qué más les puedes pedir? Son lo mejor del mundo. ¡Me encantan! Le encerramos ya en un manicomio, esperamos un poco. No sé si esperar sería una buena idea. Pregunta... Hey, Tethnosuke me dijo que habías dejado el baño hecho unos zorros, ¿es cierto? Fue culpa de Tethnosuke. El capullo me echó laxante en la fabada y atasqué el váter durante 8 meses. Me salía ya fuego del ojete. Qué buenos tiempos, aquella vez casi me muero de risa, literalmente hablando. Pero Bear, ¿alguna vez has sentido atracción por algo que no sea una loli? Una vez me sentí atraído sexualmente por un caramelo. ¿En serio? ¿No te cansas de la incompetencia de tus subordinados? A este paso tu empresa no va a conseguir nada. No, y sin ellos en la empresa tampoco, así que... Qué forma tan gratuita de despreciarnos. No me había sentido tan dolido desde que pisé un ladrillo de Lego. Pero si es la pura verdad, vosotros dos sois un par de inútiles. Stanley Clevitz pregunta... ¿Tuviese interesado el juego cancelado Sleek Storm? A mí me parece un curioso juego de Oddworld protagonizado por Nesleek. Sí, de hecho me gustaría que hiciera Nesleek Storm en forma de shooter en primera persona y a rebosar de humor negro. ¿Harás un arcanplay de Oddworld Soulstorm? El que hiciste de New Entasty me encantó. Gracias, pues siempre que pueda y que el juego me guste, sí, podría hacerlo. Y si hay la suficiente audiencia, claro. ¿Has hecho algún tipo de vídeo hablando sobre la saga Crash Bandicoot? Y si no hiciste ninguno, ¿harías algún hablando sobre lo que sucedió con esta franquicia? Curioso, porque hace muy poco que he contestado una pregunta parecida, así que continuemos. Gastón pregunta... ¿Es para ti Final Fantasy XII el peor juego de la historia? Para mí sí. Es un pésimo juego, pero el peor juego de la historia es, y siempre será, el juego de E.T., el extraterrestre de Atari. No hay quien supera esa mierda. ¿Te gustan los Final Fantasy XII como los que hacen ahora? La verdad es que me gusta de las dos formas, con turnos y sin turnos. Xander Drax pregunta... Arkan, ¿qué otra saga crees que debería volver tras Onimusa, Warlords, Dead or Alive 6 o Kingdom Hearts 3? Tombi, Dino Crisis, Jak and Daxter y tal vez Prince of Persia por poner un par de ejemplos. Tenozuke, Naranjasuke y tú protagonizarés una aventura épica? Pues más o menos, en Arkan Funke Las Ventures. Si aún no habéis visto el trailer del proyecto que hicimos, no sé a qué coño de bruja estáis esperando. En él, digamos que yo sí seré protagonista, y Naranjasuke es un personaje que sin dudas aparecerá sí o sí en el juego. Ah, y para los que aún les queden dudas, Arkan Funke Las Ventures será mitad serie de Arkan Plays y mitad videos de aventuras del canal. Esperemos que os guste. Y si no me da igual, haré que os gusta la fuerza por mis cojoncillos de pingüino cabreado. Arkan, ¿qué opinas sobre que Fang y Vanille son novias y demás parejas LGBT en los videojuegos? Creo que deberían haber más parejas bisexuales y homosexuales en los videojuegos, incluso transexuales, para normalizar las cosas y que dejen de ser algo raro. Alberto Cascales Martos pregunta, ¿qué opinas de las franquicias muertas? Si quieres especificar sobre alguna estás en tu derecho, es tu canal y te lo... Algunas fueron despiadadamente asesinadas por la extrema inconveniencia de sus propios desarrolladores, como le pasó a Dino Crisis. Otras simplemente han sido tristemente olvidadas, como le pasó a Jak and Daxter, por desgracia. ¿Crees que alguna franquicia muerta de videojuegos puede volver con mecánicas iguales o similares a las originales? En tal caso, ¿cuál? Tal vez, a fin de cuentas, recordamos aquellos fantásticos juegos por tener unas mecánicas y esencias únicas, ¿no? Ay, la nostalgia. ¿Crees que los juegos más recientes de las franquicias WarioWare y Rhythm Heaven Paradise, que hacen una recopilación de sus minijuegos y añaden una narrativa simplona casi nula en las anteriores entregas, son una forma de tallarla a la vida? La verdad es que no conozco esos juegos, así que no te sabría decir. Lo siento. Cuando se trata de Nintendo, a nosotros nos sacas de Pokémon y ya nos perdemos. Seu 04 pregunta, ¿los juegos de celulares son juegos o deberían de excluirse como tal? Pues son una cosa rara. Yo creo que se podrían considerar juegos y al mismo tiempo no lo son. No sé. ¿Y eso cómo coño funciona? Nicolás Nogues Rodríguez pregunta, ¿has visto Jojo's Bizarre Adventure y qué opinas del anime? No, pero me hacen gracia los memes. ¿Cuál es el anime que más te ha disgustado del año 2018? Yo no veo anime. Ya lo he dicho varias veces en varios vídeos. ¡Nadie me escucha! Pero eso no te debería sorprender a estas alturas. ¿Qué te parece Jump Force? ¿Lo recomiendas? No, de hecho he escuchado críticas bastante negativas sobre ese juego. Tiranus Dante pregunta, ¿te gustan los dinosaurios? ¿A quién no le gustan? A los que se convierten en su comida. Si tuvieras que casarte, tener relaciones y matar a, con estos tres personajes, la actriz principal de Resident Evil Live Action, Leon y Nemesis, ¿con cuál te casarías? ¿Con quién echarías un polvo y a quién matarías? Mataría a Mila Jovovich, echaría un polvo con Leon y me casaría con Nemesis. Eh, espera, creo que me he hecho un lío. ¿Pero tú qué coño tienes en la cabeza? El Rincón de los Perdedores pregunta, ¿piensas que con el regreso de The Resident Evil 2, Capcom se anime a hacer Dino Crisis? Deberían, siempre y cuando no la caguen como pasó con el nefasto Dino Crisis 3. ¿Qué piensas de Devil May Cry 5? ¿Crees que esta vez le atiné? No lo he probado a fondo, pero mejor que el DMC-S, desde luego es. ¿Cómo ves el futuro de la nueva generación de consolas? Todas parecen subirse al carro de la retrocompatibilidad, algo que yo llevaba sugiriendo desde hacía bastante. Pero de todas formas me da igual lo que hagan las consolas, porque yo me quedo en la plataforma más retrocompatible de la historia. El PC. Tujecesama pregunta, ¿qué opinas de la trilogía de Hex de PS1? Solo jugué al primer juego, no estaba mal, pero tampoco me encandiló. ¿Alguna vez has jugado al juego también de PS1 Lomax? No, y creo que no me suena. De hecho, Lomax nos recuerda más a Lombax, la especie de Ravjet. ¿Qué opinas de la saga de juegos Legacy of K? Jugué al primer Soul Reaver, que creo que es un spin-off de Legacy of Kain o algo así, y la verdad es que no estoy muy metido en esa saga. Juan y Killer 97 pregunta, ¿cuándo será el día que dejes YouTube? Que espero que sea nunca, dado que eres un buen creador de contenido. Gracias, pero el día en el que se me agoten por completo las ideas, que no parece estar muy lejos ya, mi canal se terminará. Ya son muchos años pensando ideas para evitar caer en lo repetitivo y lo aburrido. Nos iremos todos al paro. Mierda, y yo sin ahorros para el futuro, me lo gasté todo jugando al Street Poker. No sé qué será de nosotros cuando echemos el cierre, pero ojalá nunca lo hagamos. Sí, sobre todo porque yo necesito dinero para crearme una mansión llena de lolis. Pues con lo que ganamos cada mes en YouTube, tendrás suficiente para comprarte el felpudo de entrada de la mansión, un par de imanes para la nevera y un par de 12 rollos de papel higiénico extra suave. ¿Has pensado en darle más dinero a tus empleados, Teno Suke y Abe? ¿Más? ¿Pero si ya les pago de sobra? Desde luego, con mi paga del mes pasado me pude comprar un fabuloso chicle con sabor a sandía, hijo puta. ¿Y te quejas? Yo necesito esperar tres meses para poder comprarme medio chicle. ¿Jugarás y o subirás el Kingdom Hearts 3 cuando salga? Con el vídeo crítica que le hice al juego, esta pregunta queda contestada. Y no sé si al final haremos la historia de Kingdom Hearts 3, yo creo que ni merece la pena. A352X00 pregunta, ¿Arkan, algún juego de mesa que hayas jugado? Que no sean juegos de cartas. El Monopoly, el Cluedo, el Parchís, la Oca, el ajedrez, ¿se considera también un juego de mesa? Supongo, porque no creo que apoyes el tablero encima de la taza del váter. ¿Pidobear, te han tratado de cazar para convertirte en un trofeo o en una piel de piso? Sí, una vez un grupo de borrachos de mierda decidió divertirse a mi costa. Y tuve que salir escopetado de un pueblo para que no me friesen a tíos. La verdad es que no hacen falta muchos motivos para dispararte, Pidobear. Teniendo en cuenta tu reputación, lo que me sorprende es que sigas vivo. ¿Roger, alguna vez te han tratado de comer? ¿Eres un pingüino emperador? A mí no me come nadie, y menos aún una puta gelatina festosa de mierda. ¿Pero yo qué te he hecho? Y respondiendo a tu pregunta, sí, mi raza es pingüino emperador. Pero yo soy el que más mola de todos porque puedo hablar. JuanBejar15 pregunta. Arkhan, ¿quién es para ti la mejor loli en Kingdom Hearts? ¡Ya respondo yo! Empate entre Kairi, Namine, Selfie y Olet. ¿Y Sion? ¡Bah! Pero he dicho ¡Bah! Si pudieras cambiar algo en Final Fantasy VII Remake, ¿qué sería y por qué? A Cloud. Siempre lo he odiado. Prefiero a Zack como protagonista principal mil millones de veces antes. ¿Personaje favorito de Final Fantasy X en cuanto a trasfondo y personalidad? Tidus, Yuna, Auron, me gustan casi todos, pero principalmente esos tres. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí todo por hoy. Pero antes de irnos, es necesario repetir algo que he dicho al principio del vídeo. Por favor, no nos enviéis nuevas preguntas hasta que acabemos todas las que tenemos acumuladas desde febrero, que será en el vídeo de Pregunta al Arca número 10. A ver si esta vez sirve de algo que lo digas porque creo que nadie te hace caso nunca. En fin, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.